Voy haciendo mis maletas Yo coloco mi vida y también mucha alegría Tengo prisa por llegar, tengo prisa por llegar Estoy yendo a mi hogar Mi vida es un viaje, mi vida es un viaje Estoy yendo hasta allá, estoy yendo a mi hogar Voy a ver a Jesús Mi vida es un viaje Mi vida es un viaje Estoy yendo hasta allá, estoy yendo a mi hogar Voy a ver a Jesús Voy haciendo mis maletas De viaje ya me voy Guardo en ellas el mapa A ver tu reiversión Yo coloco mi vida y también mucha alegría Tengo prisa por llegar, tengo prisa por llegar Estoy yendo a mi hogar Mi vida es un viaje, mi vida es un viaje Estoy yendo hasta allá, estoy yendo a mi hogar Voy a ver a Jesús Mi vida es un viaje, mi vida es un viaje Estoy yendo hasta allá, estoy yendo a mi hogar Voy a ver a Jesús Mi vida es un viaje, mi vida es un viaje Estoy yendo hasta allá, estoy yendo a mi hogar Voy a ver a Jesús Mi vida es un viaje, mi vida es un viaje Estoy yendo hasta allá, estoy yendo a mi hogar Voy a ver a Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!